Hola y bienvenidos a Tesla Studio Music Soy Guillo y vamos a ver el noise gate o reductor de ruido o puerta de ruido Vamos al video Bueno amigos, en esta imagen que estamos viendo tenemos la pedalera En algún video yo ya les mostré mi pedalera para las guitarras eléctricas Y como ustedes ven prácticamente el flujo de la señal comienza Bueno, este es un pedal tipo UA Pero no lo vamos a ver pues hoy La señal comienza ahí en el pedal UA Y pasa por un conector que se llama tipo Z A este primer pedal Estos planes son marca Donner y este es un Noise Killer O gate O simplemente un asesino de ruido o un reductor de ruido Miren que tiene un botón que es hard y soft Y un knob que es para el threshold O threshold Cierto, entonces significa que cuando uno lo activa Cuando uno lo activa este bombillo prende Y moviendo este threshold Este umbral Entonces el ruido se elimina ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos cortando el ruido Y en esta pedalera en especial Este threshold, este Noise Killer Sirve para cortar los ruidos indeseables Como un tipo home Que se meten en los cables eléctricos Que vienen en la conexión de la pedalera Inclusive en el amplificador Y en la guitarra Y ese ruido que es indeseable Hay que cortarlo En este caso aquí vemos Que en menos 30 decibeles Más o menos está actuando bien Si le da mucho Si le da mucho aquí a menos 20 A menos 10 Entonces ya no deja pasar ningún audio Ni siquiera el de la guitarra ¿Cómo interpretamos eso? Por ejemplo en un track Entonces vamos a ver El Reaper Aquí estamos en el Reaper Y tenemos este proyecto Voy a quitar estos tracks de aquí Tenemos este proyecto Y tenemos esta voz Entonces voy a bypasear aquí Aquí está bypaseado un efecto Vamos a ver qué pasa Cuando el cantante deja de cantar Y ojalá lo puedan escuchar con los audífonos Miren Este medidor está registrando Y este también un ruido Está registrando un ruido Porque el cantante no está cantando nada Vamos a subir el threshold Hasta el punto Donde aquí ya no marque nada Vamos a subirle otro poco Vamos a subirle otro poco Por ahí en menos 28 decibeles Creo que nos queda bien En menos 28 decibeles está bien Entonces eliminamos ese ruido Y ya no lo vamos a sentir Entonces el cantante viene cantando aquí Para El micrófono puede estar abierto Vamos a darle entonces de aquí Vamos a ver Se silencia El micrófono está abierto Eliminamos el ruido con el gate Sigue, sigue Y vuelve a entrar nuevamente No podemos exagerar esto aquí Porque entonces le vamos a matar la voz ¿Qué pasaría si lo lleváramos hasta cero? Ya no escucharíamos nada Entonces hay que tener mucho cuidado Solamente hasta que deje de marcar el medidor Ustedes dirán Bueno Guillo Y todo esto otro Espera Lo regresamos aquí a menos 28 Ustedes dirán Guillo Y entonces todos estos otros Control El pre-open El attack El hold El release Bueno Aquí él trae unos efectos Por ejemplo Si tuviéramos un kick Si tuviéramos un snare Un tom Una guitarra eléctrica ¿Cierto? Pero en el caso de nosotros Nosotros lo usamos Solamente moviendo el threshold Porque el ajuste con eso Sería suficiente Bastaría Ustedes dirán Y nos sirve por ejemplo Nos sirve por ejemplo Si en otra pasaje También hay ruido Vamos a ver Porque por aquí también puede haber un ruido Vamos a ver este pasaje aquí Inicial Miren como Como El El traga y la saliva Para como preparándose Para entrar en la Para dar la entrada Del canto Aquí también lo vamos a necesitar Aquí Un menos 28 También nos va a funcionar Bueno amigos Yo sé que alguien dirá Ah Guillo Pero es que esto es como muy Esto es una puerta de ruido ¿Cierto? Un gate Si Yo sé que alguien dirá Ah existe otra herramienta El dynamic split Ustedes dirán Ah pero como El dynamic split Que es eso Si lo activamos Con la Seleccionamos el trail Lo activamos con la tecla D Hacemos un dynamic split Ahí ven que está haciendo el split Pero esto lo explicaremos en otro video Porque aunque quita las partes silenciosas Hay que tener mucho cuidado Con esta configuración Porque se puede llevar Partes donde esté cantando Entonces puede cortar las frases Este que les enseñe yo Es más sencillo Es un gate Una puerta de ruido Y nos sirve para eliminar esos ruidos O ruidos indeseables Como un ventilador O el golpe de un micrófono Bueno amigos Suscríbanse al canal Denle like al video Activen la campanita Vean los videos de principio a fin Y nos vemos en www.telastudiomusic.com Donde está el curso de Ripper Y el curso de producción musical Para que los hagan en línea Chao chao Nos vemos